Buenos días, estamos de nuevo en Salamanca. Estuvimos el viernes pasado en la Feria Salamac, que es también vanguardia en el sector primario, y hoy estamos de nuevo en Salamanca para seguir impulsando el futuro de esta ciudad con un evento que, como ha descrito Emilio, está siendo ya un éxito y va a ser un éxito sin precedentes, que se va superando año a año, gracias a la buena colaboración entre administraciones públicas y, por supuesto, gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León, con el que va a poder seguir contando. Hemos tenido un desayuno previamente en el que hemos estado comentando en la actualidad, los nuevos retos que tenemos todas las naciones de Europa, para seguir apostando por la innovación, por la tecnología, por la nueva industria que aporta el más alto valor añadido y luego hemos tenido un breve encuentro con la comisaria, con la señora Gabriel, que es una persona seria, inteligente, que sabe escuchar, con la que da gusto compartir ideas y con la que tengo la convicción de que vamos a seguir colaborando. Y hemos tratado, por supuesto, de los temas que nos afectan, de la nueva agenda de innovación europea, en la que tenemos unos grandes retos para la Unión Europea. Como hemos comentado, sin innovación no hay futuro y el Gobierno de coalición de Castilla y León tiene clarísimo que tiene que hacer una apuesta decidida por la innovación, como hemos hecho hasta ahora. He comentado durante mi intervención en el desayuno los seis proyectos de innovación que han tenido apoyo del Gobierno regional en el pasado Consejo de Gobierno y también hemos estado comentando posteriormente otros ejemplos de éxito, de colaboración público-privada, como es la sociedad Soria Futuro S.A. Ese es el camino que vamos a seguir, que es el de la apuesta decidida por la innovación para dar un futuro a los jóvenes de esta tierra. Hemos estado comentando, la comisaria y yo, el grave problema de desempleo juvenil que tenemos en toda España y también en Castilla y León, quizás en menor medida que en otros lugares. Y es responsabilidad de los políticos hacer su parte y favorecer que nuevas industrias que sean apasionantes, que sean atractivas para los jóvenes con más talento, se instalen en Castilla y León para que así podamos tener un futuro. Gracias por ver el video.